Paul Fernández la ligó de lo lindo por su cumpleaños. El mediocampista celebró los 31 años con sus compañeros y no vas a poder creer todo lo que le hicieron. En medio del nerviosismo e incertidumbre por la definición del campeonato y en la antesala del partido ante Sarmiento de Junín de este miércoles, en el Prairie de Boca hubo festejo. Guillermo Paul Fernández cumplió 31 años y sus compañeros lo esperaron en un ambiente de risas y encima le tiraron toda la cocina por la cabeza. A Paul, que fue saludado por el club a través de las redes sociales, lo agarraron ante Fabra, Zambrano y Villa al grito de feliz cumpleaños y golpes por la espalda. Después se sumó el paraguayo Oscar Romero, que le dio una piña por la nuca y a víncula no se quedó atrás, con una jarra llena de yemas de huevos y un paquete de harina directo a la cabeza de su compañero que salió corriendo entre risas rumbo al vestuario. El mediocampista de Boca se convirtió en uno de los jugadores más importantes, tanto dentro como fuera del campo. Su buen rendimiento en la mayoría de los partidos y su influencia para los más jóvenes generaron que Paul se gane el respeto de sus compañeros. Además, fue de suma importancia para Huibarra y también para Sebastián Batal en su momento, siendo titular en 45 encuentros, de los 46 jugados en lo que va del año. Lleva la cinta de capitán en varios de ellos. La verdad que esta buena onda que tienen en Boca Junior se puede ver reflejada en el cálido ambiente y festejo que le dedicaran al Paul Fernández en su cumpleaños. Ahora bien, te preguntamos, ¿Qué pensás acerca del rendimiento de Boca? ¿Está para salir campeón o no está para salir campeón? Queremos leerte en los comentarios. También te pedimos por favor, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.